Hola, mis hermanos venezolanos. Hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2020 y estoy de nuevo con ustedes para mostrarles este video que dice La MUT quiere sangre, no te dejes matar. Y es justamente porque la semana pasada el señor Juan Guaidó hizo un llamado ante la Organización de las Naciones Unidas a solicitar la ayuda militar para nuestro país porque nosotros definitivamente no podemos solos. A partir de ese momento, nuestro pueblo se mantiene muy eufórico en las calles solicitando que aparezcan los servicios y esto ha sido aupado a su vez por el señor Juan Guaidó llamando a la gente a la calle a protestar. La gente protesta porque definitivamente después del denunciado a las Naciones Unidas que hizo el señor Juan Guaidó, nuestro pueblo piensa que el señor Juan Guaidó hizo un llamado para la asistencia militar, situación que va a tardar mucho tiempo por las Naciones Unidas y él cuenta en este momento con dos resoluciones por parte de la OEA del 28 de agosto del año 2019, es decir, del año pasado y también cuenta con la aprobación del tratado de asistencia recíproca llamado tratado TIAR, el cual contempla el empleo de la fuerza militar para salir de la tiranía de Nicolás Maduro. Lo único que falta es que a través de la Asamblea Nacional que maneja el señor Juan Guaidó se apruebe el artículo 187, número 11, el cual permite el ingreso de tropas internacionales a nuestro país a cumplir cualquier misión, en este caso una misión humanitaria y una misión militar para sacar inmediatamente a la tiranía de Nicolás Maduro. Estas dos herramientas que yo les estoy mostrando, que es una declaración de violación de los derechos humanos y también la activación del tratado de asistencia recíproca TIAR a través de la Organización del Estado Americano, fueron herramientas suficientes para derrocar una tiranía que existía en el año 1994 en el país de Haití, la activación de las fuerzas militares de los Estados Unidos, de Francia y de Polonia. Entonces, ya es hora de que el señor Juan Guaidó permita que ingresen fuerzas militares utilizando estas herramientas de una vez que las tiene en las manos hace un año y no sé por qué no las activan. Entonces, si vamos a reclamar por la tiranía de Nicolás Maduro, también tenemos que reclamarle al señor Juan Guaidó de que tiene que activar estas herramientas que fueron suficientes para que el pueblo de Haití hace 26 años recorra su libertad. Muchísimas gracias.